La reacción de Jonás La reacción de Jonás Predicó el pueblo Desde el rey hacia abajo se arrepintieron Al haberse arrepentido El señor los perdonó Ahora, si el señor les envió Una advertencia De aquí a 40 días Ninive será destruida No era porque el señor estaba dispuesto a destruirlo De todas maneras Si le dijo de aquí a 40 días Ellos tenían 40 días para reaccionar Y reaccionaron O sea, el mensaje de Jonás Fue un mensaje efectivo Pero él Estaba pensando en que a lo mejor La gente podía decir De que él era un profeta falso Porque no había sido destruida la ciudad Pero que no consideró El hecho de que ¿Quién podía pensar eso cuando la gente Se arrepintió de sus pecados Y cambió? Entonces Eso él no lo consideró Por eso que Jonás se lamenta Y dice Como tú mencionaste Ahí en Jonás 4 Del 1 al adelante Dice Pero Jonás se apesadumbró En extremo Y además de eso Dice Y se enojó Se enojó Y aquí aparece una oración De Jonás nuevamente Que es muy diferente A la del capítulo 2 Cuando ora Para que Dios lo saque Del vientre Yo no sé Uno podría aplicar Cuantas veces Quizás nosotros oramos Pidiendo y prometiendo Este y otras cosas a Dios Y al final Cuando somos libres Nos encontramos bien otra vez No sé si cumplimos o no Pero dice Y lloró Jehová Perdón Y lloró a Jehová Y dijo ahora O Jehová ¿No es esto Lo que yo decía Estando aún en mi tierra? ¿No te había dicho Señor Que tú ibas a perdonar? ¿Para qué me haces perder el tiempo? Pero si Jonás No va y predica Esa ciudad Habría sido destruida Exactamente Y además No fue destruida Porque ellos arrepintieron Hubo una demostración Real de arrepentimiento Nosotros podemos leer Sí Algunos antecedentes Que al final En el año Me parece 622 Fue destruida Nínive Pero aún Encontramos Sus vestigios De que existió Esta ciudad Tan grande Pero en esa época En el año 800 Por ahí me parece Antes de Cristo La época en que actúa Jonás Dios la preservó Y creció Pero volvieron otra vez A ser Volvieron atrás nuevamente A sus prácticas antiguas Pero quizá un detalle Yo pienso que Volvieron Pero algunos quedaron Con Seguramente Claro Hasta ese tiempo A lo mejor Muchos de ellos Durmieron en el Señor Podríamos decir Claro No sabemos esto Porque los designios De Dios Son inescrutables En realidad No podemos empezar A pensar Pero sí Lo que tenemos Que reflexionar Es que A pesar de que Jonás En este intento Que hace De salvar una ciudad Ve que Se cumple salvarla Pero él se enoja Por salvarla Entonces Es contradictorio Porque el mensaje Nuestro hoy día Cese justamente Temer a Dios Y darle honra Porque la hora De su juicio Ha llegado Y llega todo Un mensaje De salvación Ahora Fíjate El pedido Que le hace allí En el verso 3 Un pedido Que seguramente No se le pasó Ni por la mente Cuando estaba Dentro del vientre Del pez Dice Ahora pues O Jehová Te ruego Que me quites La vida Porque mejor Me es la muerte Que la vida Bueno Es contrario A lo que estaba Orando En el capítulo 2 Que le de la vida Que lo perdone Que iba a ir Ahora iba a ser Ahora el señor Lo hace Y él se enoja Porque el señor Perdonó a Nínive Este es un estado De presión Bastante fuerte Y especialmente De ver frustrado Lo que él creía Que era verdad Lo que él Buscaba Y lo que él Había dicho siempre No, si esto No se va a cumplir Para qué voy Y va a perder el tiempo No, no lo perdió Fue una de las campañas Como tú decías Más fructíferas Que se ha conocido El que se convierte En una ciudad Tan grande Como era Nínive Y lamentablemente Se cumplió Y para él Se enoja Que extraño Si nosotros Consideramos Fueron más o menos 120 mil Personas Las que Las que se arrepintieron Y dieron testimonio De ese arrepentimiento Porque el mismo rey Se vistió de saco Dice que se vistió de saco Ahí estuvo Demostrando con eso En forma Visible Lo que había Dentro del corazón Y él Proclamó Ayuno A todo el mundo Todos los habitantes De Nínive Tenían que ayunar Ahí Y pedirle a Dios A ver si Dios Le daba una nueva oportunidad Y lo hicieron De corazón Si no hubiese sido así Dios No habría sido Engañado Porque recordemos Que nosotros Podemos decir Muchas cosas Pero el Señor Lee nuestra mente Lee el corazón Sabe si somos sinceros O no Entonces Si no hubiesen sido sinceros Seguramente Habrían sido destruidos Pero No lo fueron Entonces Estaba demostrando eso De que ellos Sinceramente Se arrepintieron Y hubo un cambio Hubo un cambio De actitud En ellos Ya no sé Si te imaginas Que cuando terminaron Los 40 días Jonás fue Y se sentó A ver la destrucción Bueno Uno estaba preparando Dios Al camino Para que no se destruyeran Pero él fue a ver La destrucción Y cuando no sucede esto Se enoja Como a veces Pero Al siguiente día Dice que Dios Le preparó a él Un lugarcito Porque al parecer No había Era un tanto desierto Le preparó Le preparó Una lección objetiva Mira como te voy a proteger Y estuvo Pero perfecto Él esperando A la sombrita De esto Que Dios le había dado Para Una calabacera Una calabacera No es cierto Y se alegró Dice Grandemente Por la calabacera Claro Porque le dio sombra Es como decir Yo estoy en un Problema Y Dios me manda Una solución Así Porque lo que quería Dios Removerlo Y hacerle entender Porque ahí viene La lección Hacerle entender Que Dios tiene Misericordia Aún de esa ciudad Como de él También Que está Operando mal Pero al venir El alba Dice El versículo 7 Capítulo 4 Del día siguiente Dios preparó Un gusano Dice ahora Mira El cual Hirió la calabacera Y se secó Y aconteció Que al salir El sol Preparó De un recio Viento solano El sol Hirió a Jonás En la cabeza Y se desmayaba Y deseaba morirse Y aquí viene La lección Que le dice El Señor Mira Entonces dijo Dios a Jonás Tanto te enojas Por la calabacera Y él respondió Mucho me enojo Hasta la muerte Y dijo Jehová Tuviste tu lástima De la calabacera En la cual No trabajaste Ni tú Le hiciste crecer Que en espacio De una noche Nació Y en espacio De una otra noche Pereció Y no tendré Yo piedad De Nínive Aquella gran ciudad Donde hay Más de cuánto Mira De 120.000 Personas Tú eres una He tenido misericordia Contigo Y no voy a tener De las 120.000 Personas Que no saben Discernir Entre su mano Derecha Y su mano Izquierda Y muchos animales ¿Qué te parece La lección Objetiva Como tú decías Acerca De lo que le dice Dios En la calabacera Este libro termina No respondiendo Nada Pero entendemos De que Jonás Entendió La lección Y Nínive Y muchos Se salvaron Es la opción Que también Nosotros tenemos Hoy día Quizás no lamentarnos Por estas situaciones Que pasan Sino buscar al Señor De verdadera Contricción Y Dios nos abrirá Si es necesario Una calabacera Para ayudarnos A cumplir Su misión Gracias Amables oyentes Los invitamos Para mañana Especialmente Que nos acompañe Junto al pastor Horacio Rodríguez Bendiciones Lea de nuevo La represión Que Dios le dio A Jonás ¿De qué manera Dios podría decirnos Algo similar? Es decir Cuando a menudo Nos encontramos Más preocupados Por nuestros problemas Personales Muchos de los cuales Realmente pueden ser Triviales Que por las almas Perdidas Por las cuales Cristo derramó Su sangre Piénselo Que el Señor Le bendiga Será Hasta mañana